Como protagonista, el bienestar de las personas, la competitividad de las organizaciones para gestar impacto social positivo en las comunidades de Iberoamérica. Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo, el programa radial de investigación social del trabajo y el empleo pionero en su temática. Con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedores y relaciones del trabajo. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, embajador de Startup OLE en Argentina. Aquí comienza el Observatorio del Trabajo, temporada once. Diez años añadiendo valor al mundo del trabajo. Bienaventurados los seguidores del Observatorio del Trabajo. Ustedes son los protagonistas de este tiempo. Hoy, la propuesta que tenemos del día, tiene que ver con las clases abiertas que vinimos realizando a cargo del profesor Julio César Nefa, investigador superior del CEIL, Centro de Estudios Laborales, y del CONICET, que es un instituto del CONICET, que se encarga de investigar los temas vinculados al mundo del trabajo. En el día de hoy, vamos a hacer la clase número siete, donde vamos a dar ya un cierre a este ciclo que empezamos en el mes de mayo. Él va a hablar en el día de hoy sobre la estabilidad y la seguridad en el trabajo, y va a dar también otra clase más, adjunta a esta, que son aproximaciones a las metodologías de investigación social de los riesgos psicosociales en el trabajo. También tenemos la columna de Vicente Españulo, que va a hablar en el día de hoy sobre el juego, la selección de noticias con ese compacto de noticias preparado por el investigador social y cofundador del Observatorio del Trabajo, junto a quien le habla, Jorge Alberto Potente. También tenemos la sesión de Alfredo Vela Zancada, de ticsinformacion.com, que fue elegido este año, no electo, entre los 100 influencers por la revista Force de España de este 2020. Así que lo felicitamos desde aquí nuevamente. También vamos a tener la sesión de seguridad e higiene en el trabajo a cargo del doctor Gabriel Cutuli, presidente del Instituto Argentino de Seguridad. Y la variable del día, la entrevista del día, es esta clase abierta a cargo del doctor Julio César Nefa. Así que bueno, ahora vamos a escuchar ya la sección de innovación social a cargo del investigador licenciado Vicente Españulo. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio Ideas para innovar, con el licenciado Vicente Españulo. ¿Cómo le va Vicente? Muchas gracias por estar una vez más en el observatorio, como usted viene haciéndolo permanentemente. ¿Qué tenemos para el día de hoy? ¿Puede ser algo vinculado al juego? Buenas noches, escuchas. Gracias, Juan. Juan, hoy vamos a divertirnos. Ponemos en el foco el juego. No apto para ludópatas. Abrazo a la primera línea de salvataje pandémico. Nuestras condolencias a quienes perdieron afectos. Sembremos innovación social para cosechar futuro humano. Nuestra semilla es la resignificación, la cual, aplicada a los conceptos, podremos comprender los contextos a fin de adecuarse conductas. Insistimos. No mandar a pérdidas la dolorosa y costosa experiencia que nos está haciendo vivenciar la pandemia. Muchos se preguntarán, ¿cómo se pone a hablar del juego en este momento cuando tienen prioridad otras urgencias? Hablamos de juego porque es una actividad trascendente para el ser humano. El filósofo Friedrich Schiller, 1759-1805, resignificó el concepto, el juego, al proyectarlo más allá del divertimento, al asignarle a esta actividad la función básica del pensamiento cuando advirtió, un chico que no juega es un adulto que no piensa. Caramba. Los niños actuales, ¿no se les sacó todo el espacio del juego? ¿Cómo será su adultez? Por respeto, esto se lo dejamos a los psicopedagogos. Sí consideramos necesario llamar la atención. Los adultos de hoy que tuvimos la oportunidad de jugar hace presuponer que tenemos capacidad de pensamiento, según Schiller. Por ende, podremos reducir los daños de la pandemia y mejorar la vida pospandemia con el juego. Etimológicamente, el concepto de juego viene de los vocablos latinos iocum y ludus ludere. Ambos se entienden como broma, diversión y divertido. Sin embargo, el juego es una cosa muy seria por su necesidad y las consecuencias de su acción. El desarrollo de este concepto fue, digamos, considerado por varios autores. Simplemente como referencia, Spencer, Freud, Vygotsky, Huizinga, simplemente lo digo para que le interese el tema. En las teorías del juego como recurso educativo de José A. Gallardo López y Pedro Gallardo Vázquez, citan al psicólogo Jerome Brunner, 1915-2016, creador de la psicología cognitiva. ¿Quién sostuvo? El juego es la proyección de la vida interior hacia el mundo, en contraste con el aprendizaje mediante el cual interiorizamos el mundo externo y lo hacemos parte de nosotros mismos. En el juego nosotros transformamos el mundo de acuerdo a nuestros deseos. mientras que en el aprendizaje nosotros nos transformamos para conformarnos mejor a la estructura del mundo. Brunner, con la psicología cognitiva, se basa en los procesos de atención, percepción y memoria. La gestión como única herramienta para llevar a cabo algo y la insólita y novedosa realidad que nos planteará la pandemia requerirá resignificar y dejar de ser gestión de registro tradicional para ser gestión de gestar y dar nacimiento a nuevas prácticas. La metodología transnobus se vale de esos procesos de atención, percepción y memoria y propone jugar alternativas para considerar la adecuada. porque jugando los gestores proyectan su vida interior hacia el mundo, siguiendo a Brunner. En el juego transformamos al mundo según nuestros deseos. Si capitalizamos la experiencia pandémica, enriquecemos nuestra vida interior y la podemos proyectar mejorar al mundo, por ende los jóvenes pospandemia a través del aprendizaje incorporarán esas mejoras, lo que les permitirá conformarse mejor a la nueva estructura del mundo. Y siguiendo a Freud 1856 1939 por los daños que le pudiera haber causado esta pandemia de hoy, el juego les ayuda a superar ciertos acontecimientos traumáticos vividos. Tenemos que jugar. Y para terminar una simple reflexión de Platón 427 347 sostenía puedes descubrir más a una persona en un tiempo de juego que en un año de conversación. Buenas noches, escuchas, y le mando un gran, pero gran abrazo al profesor Julio Nefa, que te cierra este ciclo maravilloso. Un abrazo, buenas noches, escuchas. muchas gracias con esta claridad, estas reflexiones en estos tiempos que nos hacen repensarnos a través del sujeto social que somos los seres humanos y cómo podemos dar un valor añadido para mejorar las cosas. Ahora vamos a escuchar la selección de noticias preparada por Jorge Potente y luego vamos a volver a hablar con Vicente Spagnuolo porque vamos a cerrar en conjunto este ciclo de clases abiertas con el profesor Nefa. Jorge, ¿qué tenés preparado para hoy? Cucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio ideas para innovar con el licenciado de lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el Compacto de Noticias. Nuevas modalidades de compra en la Argentina. El Grupo Libertad con más de 30 años en el país opera hipermercados, paseos comerciales y tiendas de cercanía en nueve provincias del centro y norte de Argentina. Este año provó con éxito dos nuevas modalidades de venta. La primera es el Click & Car, por la cual un cliente desde cualquier dispositivo accede al portal web, selecciona productos por categorías, elige el día y hora de retiro y confirma el pedido. El cliente va con su automóvil el día convenido al estacionamiento del hipermercado, envía un mensaje por WhatsApp y un colaborador de la empresa le acerca su pedido completo hasta el vehículo. La otra modalidad es el Click & Collect, que es la opción que permite realizar la misma compra pero retirando los productos en un punto de atención especial dentro de la sucursal elegida. Estas nuevas modalidades fueron probadas con alta aceptación en la provincia de Córdoba en mayo y por ello decidieron expandirlo a todas las sucursales del país ya que combina la venta virtual sin el problema de las entregas. Diego Martín Zabat, director de legales y relaciones institucionales del grupo explicó que a todos nos gusta comprar a distancia pero necesitamos estar seguros de cuándo y cómo tendremos nuestros productos. Algo para emprendedores mayores de 50 años. En momentos de cuarentena que nos han dejado mucho tiempo libre que debemos aprovechar para dotarnos de herramientas para potenciar nuestro futuro dentro de las distintas opciones que venimos comentando está la que ofrece la comunidad de emprendedores Inicia que está promoviendo el programa Emprender Más 50 una propuesta en modalidad virtual dirigida a mayores de 50 años que busquen acercarse al mundo emprendedor. La quinta edición de este programa propone explorar de qué se trata emprender, perder el miedo a dar el salto y planificar a futuro para pasar a liderar sus propios negocios. La organización busca brindar inspiración, facilitar el desarrollo de las herramientas y las capacidades emprendedoras necesarias y estimular el contacto con otros emprendedores y empresarios. La experiencia comenzará el 23 de octubre y se extenderá a lo largo de siete encuentros con diferentes charlas y contenidos. Se abordarán temas vinculados a las ventajas de emprender después de los 50, la ideación de un proyecto y su adaptación al contexto actual por el COVID-19, el emprendedor como agente de cambio, el ecosistema emprendedor, la construcción de marca, internet como aliado a la hora de emprender, etc. Interesados pueden consultar a emprendedores arroba inicia punto org punto ar. El alto costo de engañar al comprador. A menudo se habla de las denominadas vivezas gauchas, sin embargo, hoy les hablaré sobre un verdadero escándalo que envuelve al vecino país de Chile. Una investigación de Reuters reveló un fraude ocurrido entre 2014 y 2016 en el que la comercializadora Frutti di Bosco importaba frambuesas de China y las empaquetaban como si fueran un producto orgánico chileno para luego exportarlas a Canadá aprovechando la buena fama y valor de esos productos. El problema pasó de ser una estafa a ser un gravísimo problema para la marca país de Chile. Nación que ha venido perdiendo protagonismo en el mercado mundial de frambuesas con una permanente baja de producción y exportaciones en los últimos años. Según cifras de aquel país, en 10 años la superficie plantada de esas frutas se redujo un 40% y esto puso en alerta a toda la industria de exportación de frutas de Chile. esto nos enseña que en cuanto al cuidado de la marca sea privada o de un país es necesario actuar con ética responsabilidad y transparencia ya que toda mala práctica además de reprochable puede destruir una marca que llevó años construir. La energía solar ya es la electricidad más barata de la historia. La agencia internacional de la energía acaba de sacar un informe que confirma que los costos de la energía solar han caído entre un 20 y un 50% en comparación al año pasado. En la inmensa mayoría de los países del mundo ya es más barato construir granjas solares que levantar nuevas centrales de gas o carbón. El estudio identifica que hace 10 años el costo medio de megavatio hora durante la vida útil de la planta no era inferior a 300 dólares. Hace tan solo cuatro años estaba en 100 dólares y hoy afirman que ronda los 35 o 55 dólares una cifra hasta tres veces inferior al carbón. Basado en este informe y por estos bajos costos junto con las medidas de los gobiernos para reducir las emisiones se estima que en breve dejarán en el pasado el uso de grandes y caros contaminantes como el carbón. Según la agencia las energías renovables serán el 80% del mercado de nueva generación de energía para el año 2030. Con este panorama la Agencia Internacional de la Energía reclamó un mayor esfuerzo para lograr una reducción continuada de las emisiones de gases de efecto invernadero y planteó por primera vez un horizonte de neutralidad de cero emisiones netas de CO2 en el 2050. Muchísimas gracias Jorge Alberto Potente por esta claridad esta selección diversa para que distintos agentes puedan tener estos contenidos y observar la dinámica de los mercados del trabajo y el empleo. También les quiero dar algunas noticias cortas pero para que tengan presente que mañana 16 de octubre a partir de las 11 horas de la mañana de las 11 horas argentina vamos a hacer el cuarto webinar organizado por el Observa Tour Argentina y pueden seguirlo vía Facebook Live por Observa Tour Argentina a partir de las 11 de la mañana de nuestro país este cuarto webinar que va a ser sobre innovación tecnológica y ambiental en alojamientos turísticos en esta nueva etapa y profesionales de Israel España Ecuador Venezuela y nuestra República Argentina juntos vamos a estar abordando este cuarto webinar donde vamos a tener temas de por ejemplo innovación que va a hablar Clara Cohen de directora de Saban Consulting de Israel Patricia García Gómez presidenta de la asociación de Coliben y Coworking de Castilla y León de España que nos va a hablar sobre su experiencia cómo pivoteó su negocio en la zona allí de Villarrín del Campo en Castilla y León y cómo también está impulsando diferentes acciones que hacen a la generación de empleo sustentable en este lugar también va a estar Cristian Wenikian del Hotel Circus de Argentina Luis Gilberto Caravaglio director de Blockchain Hub Venezuela que nos va a traer novedades cómo esta metodología de Blockchain se puede aplicar a estos nuevos tiempos para hacer más efectivo el alojamiento turístico Lautaro Sforcini director del Hotel San Carlos de San Antonio de Areco de Argentina nos va a traer un caso específico sobre el turismo rural en nuestro país en la provincia de Buenos Aires Eugenio Naranjo director del Observatour de Venezuela nuevamente va a estar con nosotros aportando su visión del turismo social y toda su experiencia él dirige el Observatour de Ecuador nosotros el Observatorio del Trabajo daremos nuestras aproximaciones para cómo a través del liderazgo y la innovación se puede cambiar esta situación se puede llevar adelante un cambio y va a estar coordinado y dirigido por Julián Copesec este gran líder del sector del turismo también la doctora Natalia Ciano secretaria de AIDOEL nos hace llegar una invitación sobre el conversatorio de tecnología y orientación educativa laboral con referentes de Argentina España y Chile moderado por el magíster Rodrigo José Herme esto va a ser el 20 de octubre a las 15 horas vía azul lo van a tener en nuestra en nuestra plataforma triple W el observatorio del trabajo también nos hace llegar la doctora Gabriela Cicalese directora de desarrollo académico de Imagine Campus una actividad que pueden entrar a imaginecampus.edu.ar el séptimo encuentro núcleo que tiene que ver con esto que Vicente nos habló tan profundamente que tiene que ver con los videojuegos y todo un trabajo que vienen haciendo de desarrollo educativo y también van a tener un artículo que lo anunciamos la semana anterior y no lo pudimos subir lo vamos a subir a www.observatoriodeltrabajo.org sobre cómo gestionar la negociación posicional del doctor Jorge Miralles Andres así que con esta noticia damos por culminado el compacto de noticias y vamos a escuchar qué nos dice Alfredo Vela Zancada un saludo hoy vamos a hablar de 12 beneficios que un buen programa de embajadores de marca interna nos puede dar a las organizaciones nos referimos al uso de los propios trabajadores de la empresa o de la organización en la difusión de la marca empleadora y de la marca de la empresa el primero sería como beneficio que se mejora la humanización y el conocimiento de la marca las personas somos mucho más creíbles que las organizaciones y que un trabajador comente cosas de la empresa hable de ella de buenos ejemplos casos de éxito y demás siempre siempre ayuda de hecho veréis que cada vez son más las marcas que hacen anuncios publicitarios utilizando los trabajadores de la organización luego tenemos el aumento del engagement con los stakeholders es decir con clientes con proveedores con suministradores con empresas colaboradoras con freelance etcétera tener un buen programa de embajadores de marca siempre ayuda a mejorar el engagement el aumento de la difusión de los mensajes en los medios sociales hay muchas estadísticas al respecto que nos dicen que por ejemplo una publicación realizada por una empresa tiene 8 veces menos de posibilidades de ser interesante o resultar interesante que si la publica un trabajador evidentemente hay que hacer las dos cosas pero los trabajadores pueden ayudar mucho a amplificar la difusión de los mensajes de la organización en los medios sociales por otra parte se mejora también la credibilidad de la marca tener trabajadores creíbles tener trabajadores que hacen buen trabajo tener trabajadores que lo cuentan que muestran un poco el día a día de la organización hace que se mejore mucho dicha credibilidad también podemos aumentar el tráfico a la web de la empresa porque muchas de las cosas que publicarán los trabajadores siempre de acuerdo a la estrategia los objetivos marcados en el programa lo que va a hacer es que van a tener un enlace a la web de la organización esto conseguirá un aumento de dicho tráfico mejora de la transparencia de la organización las organizaciones opacas o poco transparentes cada vez son menos atractivas bueno pues el utilizar programas de bajadores de marca siempre tiene que tener como objetivo mejorar la transparencia también se aumenta el compromiso de los trabajadores los trabajadores se implican más ven digamos el éxito que se consigue ven el trabajo que hacen digamos dar resultados siempre se aumentará dicho compromiso también existen mejoras en la posibilidad de atraer talento las empresas digamos con buen employer branding los programas de embajadores de marca persiguen mejorar el employer branding siempre tienen muchísimas más posibilidades de atraer al mejor talento se aumentan las posibilidades de conseguir leads que alguien nos facilite un correo que nos facilite digamos su teléfono y demás para poder ponernos en contacto con ellos se mejora la marca personal de los trabajadores bueno al digamos otorgarles mayor visibilidad y al establecer sinergias entre la marca de la empresa y la marca de los trabajadores se mejora la marca de estos que a su vez redundará en la mejora de la marca de la organización también tendremos un gran aumento del feedback de los clientes las personas somos más proclives a mostrar nuestra opinión a hacer comentarios y demás a otras personas que a cuentas de marca bueno pues los trabajadores en un programa de este tipo lo consiguen y por último siempre tendremos que tener como objetivo la posibilidad de aumentar las ventas al mejorar todos los puntos que hemos visto antes el engagement la humanización la transparencia el atraer mejor talento bueno pues esto todo redundará en un aumento de las posibilidades de ventas de la empresa un saludo y nos vemos en otro Alfredo Vera Zancada y felicitaciones nuevamente por haber sido seleccionado entre los 100 influencers de la revista Fox de España y ahora vamos a dialogar con esta sesión que inauguramos junto al doctor Gabriel Cuthuli presidente del IAS Instituto Argentino de Seguridad pueden ingresar a www.ias.org.ar doctor Cuthuli cómo le va cómo anda usted y qué tenemos qué novedades tiene la seguridad e higiene en el trabajo para esta semana bueno estimadísimo Juan Domingo Palermo un gusto como siempre saludarlo gracias a Dios muy bien muy contento porque hemos comenzado con una diplomatura en riesgos psicosociales que estamos dando conjuntamente con el observatorio y con AFOR realmente con una con una oferta que largamos para un país que estaba preparado no legalmente porque no teníamos nada pero si por lo menos empezamos a vincular el tema del trabajo con los riesgos psicosociales y fuimos uno de los pioneros en largar esta diplomatura que la gente de seguridad principalmente se dio cuenta que necesitaba aprender este tipo de temas es más que nada no por no conocimiento sino para perfeccionarse e interpretar que los actos inseguros de mucha de la gente que está sufriendo accidentes tienen que ver con los riesgos psicosociales así que estamos muy contentos con esto que va a durar hasta diciembre seguimos con nuestros cursos virtuales porque esta virtualidad nos obligó a repensar a hacer una reingeniería de todo de todo un ofrecimiento para que la gente tenga tenga una vinculación diríamos con la seguridad y con con la capacitación entonces ahora el lunes estamos con un curso de autocontrol preventivo proceda el autocontrol preventivo más que nada es tratar de vincular a la gente que está y que no hace seguridad en que se involucre y que haga seguridad es decir autocontrol preventivo yo me autocontrolo no necesito que alguien me venga a ver si yo tengo una herramienta que funciona mal tengo una condición insegura o lo que fuera que se vaya a romper o que veo que está en mal estado paro de trabajar y trato de resolverlo y si no lo aviso a mi inmediato superior pero yo dentro de mi puesto de trabajo hago mi autocontrol propio mi autocontrol preventivo para tratar de que ese riesgo que es una potenciabilidad de un accidente no se produzca y teóricamente pueda seguir trabajando en un estado diríamos libre de libre de riesgo por lo menos con un riesgo minimizado eso ya más proceda ¿podés hacerlo? procede ¿cuánto tiempo dura eso? ¿cuánto? ¿dónde se pueden inscribir? ¿quiénes son los...? ¿a quién? va dirigido va dirigido a todos los profesionales de higiene y seguridad y a la gente de recursos humanos y en general a toda la gente que esté interesada porque no necesita con este método que va a ir el lunes a las 18 horas es un curso de dos horas para hacer una introducción al tema no necesita ser de seguridad al contrario sino de seguridad mejor así aprende lo que es el autocontrol preventivo y teóricamente puede involucrarse como queremos nosotros con nuestra seguridad total en todo el tema de la organización no solamente la gente de seguridad gerentes operarios supervisores administrativos que todo el mundo esté relacionado con la seguridad y general del trabajo después el jueves es muy interesante muy interesante porque se puede aplicar con la estructura misma de la empresa el jueves vamos a hacer un poco de lo que es el diríamos las reuniones de seguridad en tiempos de pandemia hemos convocado un experto un coaching psicológico de cómo hacer reuniones exitosas sin morir en el intento Palermo esas reuniones que se hacen por Zoom y que duran 14 horas porque el Zoom está pago bueno tratamos de evitarlo vamos a tratar de evitarlo para hacer reuniones cortas efectivas y que realmente den resultados meten la charla de seguridad presencial que la tengamos a través de una virtualidad corta, precisa y concreta eso lo tenemos el jueves y la semana siguiente para terminar tenemos un curso de odontología relacionado con las enfermedades profesionales usted no se da una idea dentro de lo que es la parte odontológica la parte bucal de la gente que no se hace ningún preocupacional exhaustivamente todos los problemas de ausentismo que trae aparejado el hecho de tener mal la boca de inclusive la poca empatía que puede llegar a tener una persona porque no tiene quizás toda su dentadura y tiene inclusive hasta miedo y vergüenza de hablar y se determinó una condición de trabajo dentro de lo que se presupone que puede llegar a ser una enfermedad profesional relacionada exclusivamente con el hecho del hablar con el hecho cultural más que nada pero que está relacionado con el trabajo en forma directa vamos a hablar con un odontólogo del trabajo diríamos muchas gracias por todas estas informaciones estas novedades de cómo mejorar la cultura del trabajo desde la formación la educación que el IAS viene haciendo ya desde a mediados del siglo XX y todavía sigue con más ofertas así que pueden ingresar a www.ias.org.ar y ahí van a ver todos los cursos que tiene el IAS y pueden contactar ahí directamente a cualquier profesional vía la página web así que le agradecemos mucho doctor Cuthuli por también permitirnos trabajar junto a usted trabajar junto a su gran institución y abrir este gran panorama y este gran talento que tiene la Argentina para mejorar la cultura del trabajo en nuestro país así que le agradecemos mucho así que nos vamos a la tanda de la radio y luego gracias a usted un abrazo grande un abrazo grande nos vamos a escuchar la última clase del doctor Nefa porque el mes que viene va a presentar su último libro aquí abiertamente en nuestro observatorio del trabajo vamos a la tanda de radio Carlos Géince ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podés vernos en vivo en ecomedios punto com ecomedios punto com contenidos audiovisuales conectate con nosotros línea directa cuatro trescientos veinticinco mil doce veinte quien no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos condiciones de un futuro mejor para que un país marche bien debemos valorar su industria local por eso desde bien argentino nos enfocamos en distinguir empresas productos y servicios argentinos que cumplan con cuatro criterios socioeconómico 50% del proceso de producción en argentina cumplimiento de obligaciones fiscales reinversión local de las ganancias calidad contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio empleo demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral medio ambiente desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental así incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info arroba bienargentino punto org y dentro empapados seguiremos como nuestro Gracias a Bien Argentino esta esta iniciativa realizada por profesionales de La Plata para para que todo el país pueda trabajar su marca su marca país con reglas de juego claras impulsándolo así que los invito a que ingresen a info como dice en el video arroba bienargentino punto org y puedan ahí inscribir su organización o hacer su alianza con cámaras es una forma más de generar alternativas de cambio y de progreso para las empresas pymes argentinas y hemos llegado al final de un ciclo de clases abiertas por uno de los grandes académicos de Argentina el más referente de todos los que estudiamos los temas que tienen que ver con el mundo del trabajo y nos pareció oportuno con el equipo con el equipo de investigación que tenemos también junto a la UBA junto al CEIRET de la UBA de la carrera de relaciones del trabajo de la facultad de ciencias sociales nuestra universidad de buenos aires con quienes tuvimos cuatro años haciendo un ciclo y le planteamos si podíamos hacer este ciclo junto al doctor Nefa y bueno así fue que gracias al doctor Ricardo María de Piñero Prince y todo su equipo nos pusimos en contacto con el profesor Nefa y aquí estamos repensando el trabajo repensando cómo se organizan estos procesos del trabajo y empezamos con la primera clase abordando los orígenes y la evolución de la problemática sobre los riesgos psicosociales en el trabajo luego nos hicimos un abordaje sobre la división del trabajo y la economía del tiempo la tercera clase fue sobre una cuestión teórica cómo fue evolucionando y los cambios de paradigma que se fueron dando luego ya la cuarta y la quinta tuvo que ver más con la intensidad con las exigencias con los ejes de cómo juegan las emociones en el trabajo la la sexta tuvo que ver sobre ese ser y parecer sobre los conflictos éticos y morales que tenemos a través de la misión y función y los valores cuando nos dicen que las cosas son de una forma y después terminan siendo totalmente distintas y cómo impacta eso en nuestra psicología y los riesgos que trae y esta séptima y última clase que la decidimos juntar en dos partes que tiene que ver sobre con la estabilidad la seguridad en el trabajo y la segunda parte sobre las aproximaciones a metodologías de investigación la cuestión central tiene que ver como decía Cthul y recién que lo explicaba bien no tenemos marco legal pero el debate que se está produciendo en el mundo de acuerdo a cómo realizamos el trabajo es sobre la dimensión más que la legal la moral y a eso los invitamos a repensar los procesos de trabajo para aprovechar este tiempo que nos trae un muy mal trago al mundo porque nos metió en una pandemia para pensar cómo organizamos los procesos del trabajo de forma más requerida de forma más saludable así que profesor Nefa ¿cómo le va? es un gusto escuchar ¿qué tiene para hoy? Hoy vamos a tratar la la sexta hoja de ruta de cómo entender los riesgos psicosociales en el trabajo y vamos a hablar de la seguridad y de la estabilidad en la situación de trabajo la seguridad y la estabilidad en el empleo se puede ver comprometida cuando somos víctimas del desempleo o hay amenazas de despido o de suspensiones como ocurre en la actualidad o el puesto de trabajo es contratado por tiempo determinado a plazo fijo como se dice o si es un trabajo de carácter precario que no está registrado ante los organismos de la seguridad social es decir que no se hace el aporte para la jubilación para las obras sociales y para la ART y también digamos sufrimos si corremos riesgos de ver disminuido nuestro salario real cuando los salarios no aumentan según la inflación cuando no se perciben las posibilidades de hacer carrera dentro de la empresa o de la organización o cuando se ven las posibilidades de ascenso bloqueadas y hay mucha gente que sufre esta situación también cuando hay inquietud o temor porque se están introduciendo nuevas tecnologías nuevos programas informáticos nuevas formas de organizar el trabajo para el cual no han sido formados esos trabajadores y corren el riesgo de ser despedidos para sustituirlos por trabajadores más jóvenes con mayor formación profesional y sobre todo si el contenido y la nueva organización del trabajo les hacen tomar conciencia a esos trabajadores que no van a poder mantenerse en su actividad en ese puesto hasta la jubilación desde una perspectiva psicológica esta dimensión se llama el control el control de estatus en otros términos el dominio que se tiene sobre su propio destino presente y el futuro y cuál es la posibilidad que tenemos de manejar la incertidumbre el manejo de la inseguridad y de la tolerancia a la incertidumbre son hoy un gran desafío para todas las personas y sobre todo en su empleo y en el medio laboral la amenaza de desempleo de suspensiones prolongadas y de precarización como lo que estamos viviendo en este momento de pandemia así como verse afectado por la subcontratación y la tercerización de la empresa que se de alguna manera delega en otras digamos una cierta cantidad de tareas y por lo tanto ese trabajador va a quedar desafectado todo eso provoca miedo angustia ansiedad y esto termina generando problemas de salud como vimos anteriormente la incertidumbre respecto del futuro de la empresa o la organización también nos puede crear inseguridad y eso puede involucrar el futuro de nuestro oficio o de nuestra profesión es un poco el temor que tenemos en estos momentos sobre las condiciones que va a generar esta pandemia son condiciones de trabajo deficientes las que son también generadoras de inseguridad y tenemos otros temores por ejemplo que aparezcan que emerjan cambios imprevistos sobre los cuales el empresario el jefe digamos no nos dio previamente la información de que eso podía ocurrir y eso afecta súbitamente el empleo y las condiciones de trabajo esta situación de inseguridad y de inestabilidad afecta tanto a los trabajadores asalariados pero mucho más a los trabajadores precarios y a los mandos medios aunque estos asumen formas diferentes está probado que comparativamente con los que tienen un empleo las personas desempleadas son más vulnerables tienen mayores tasas de mortalidad y frecuencia de ingreso a los servicios hospitalarios por hipertensión adicciones la propensión al alcoholismo al tabaquismo la automedicación de fármacos pueden sufrir depresión ansiedad y estar propensos a intentar suicidarse también se ha observado efectos muy parecidos cuando la gente vive la amenaza del desempleo en situaciones de crisis de reestructuraciones económicas y cuando se prevén ajustes regresivos en la planta de personal ustedes se dan cuenta que esta sensación de inseguridad y de inestabilidad es uno de los efectos más deleterios que provoca esta pandemia trabajar entonces en condiciones de precariedad supone un mayor riesgo para la salud que cuando alguien tiene seguridad y estabilidad en el empleo entonces esto refleja ese efecto negativo de la inseguridad en el empleo sobre las condiciones de trabajo y los riesgos psicosociales en el trabajo esta de alguna manera es una una de las clases que tenía de alguna manera previsto para poder conversar para poder conversar con ustedes y en la próxima digamos vamos a a tratar otro de estos de estos riesgos psicosociales en el trabajo y tiene que ver cómo los podemos investigar para prevenir entonces esta es la última clase que vamos a dictar sobre bueno esa problemática general bueno qué son los riesgos psicosociales en el trabajo y recuerdo que la definición que habíamos propuesto elaborada junto con el profesor Bolak dice que son los riesgos para la salud física psíquica mental y social de los trabajadores que son generados por las condiciones y medio ambiente de trabajo que son susceptibles de interactuar con el nuestro funcionamiento psíquico y mental y eso tiene impactos no solamente sobre nuestra salud sino también sobre la organización o la empresa donde nosotros nos desempeñamos como puede verse estos riesgos son de una gran complejidad hemos analizado en las trases anteriores esas seis modalidades y eso involucra muchos aspectos en la situación de trabajo bueno el asunto es cómo podemos identificar estos riesgos es decir cómo los podemos aprender porque son novedosos son intangibles digamos son difíciles de medir qué técnicas de investigación nos permiten conservar los datos que vamos a captar cuando estudiamos la realidad y cuáles son las complejidades del trabajo real debemos usar solamente técnicas cuantitativas o cualitativas y cómo normalmente cómo podemos combinar estas dos metodologías y después de todo cuando hacemos la investigación cuál es el conocimiento experto que tenemos los investigadores y no se necesitaría la participación activa de los destinatarios para poder conocer en mayor profundidad esta realidad bueno nuestra experiencia profesional en nuestros equipos de investigación en el CONICET y en las universidades de La Plata de Moreno digamos hemos adoptado una estrategia donde proponemos cuatro técnicas para recolectar la información primeramente los talleres de visualización recurriendo a la psicología del trabajo y es una herramienta cualitativa es decir tratamos de objetivar lo subjetivo poder manifestar cuáles son los sentimientos y las percepciones que sobre la vida de trabajo tienen los trabajadores esto obviamente no la puede hacer cualquiera se necesitan profesionales especializados porque eso moviliza e interpreta la subjetividad del trabajador es una herramienta cualitativa la hemos experimentado con mucho éxito que permite entonces a los trabajadores que puedan manifestar los sentimientos y las percepciones que tienen sobre su vida de trabajo cotidiana y esta actividad obviamente se puede llevar y tiene como dos momentos uno primero cuando en un colectivo de trabajo se presenta esta metodología y se promueve a los trabajadores para que se expresen subjetivamente sobre cómo el trabajo impacta sobre su vida y al final de estas sesiones eso permite de alguna manera tener una visión de conjunto y por lo general nuestra experiencia es que digamos cuando terminamos la investigación muchas de las cosas que habíamos descubierto estuvieron presentes en esta expresión de la subjetividad otra metodología son las encuestas es decir encuestas que nos dan una dimensión cuantitativa pero sobre las percepciones que tienen los trabajadores la información básicamente se hace a partir de un cuestionario con preguntas que están estandarizadas y por lo general opciones de respuestas cerradas eso nos permite ahondar en algunos aspectos específicos y la realización de la encuesta en los lugares de trabajo puede provocar inhibición entre los trabajadores de modo que hay que tener previamente su consentimiento y hacerlo en un lugar discreto de manera tal que él conteste la encuesta y no tenga temor de que el empresario o el jefe esté de alguna manera escuchándolo para poder luego sancionar si dice alguien que no está de acuerdo con el clima la ética de esa empresa nuestra experiencia es que estas encuestas dan muy pero muy buen resultado y que luego cuando nosotros las procesamos podemos sacar conclusiones y tiene mucho sentido porque es la expresión misma de los trabajadores que hemos registrado y hemos sacado porcentajes y eso nos permite tener una visión más completa la tercera metodología que usamos tiene que ver con la medicina del trabajo y el objetivo es indagar y sistematizar cuál es la información que se dispone en la empresa o en la organización sobre el estado de salud general de los trabajadores que es la o cuáles son las enfermedades más frecuentes primero habría que entrevistar a los responsables del área de personal o de recursos humanos los que se ocupan de seguridad e higiene el servicio médico y las obras sociales y también habría que poder realizar consultas a las aseguradoras de riesgo de trabajo cuidando la confidencialidad para poder recabar esta información o si se tiene el quit o el quit de la empresa se puede entrar en la superintendencia de riesgo del trabajo para captar esa información y lo que se busca es saber cuál es la patología las dolencias las enfermedades los accidentes más frecuentes que están relacionados con el trabajo y ahí vamos a poder relevar indicadores sobre el ausentismo y podemos organizar programas y planes de prevención de esas enfermedades o esos riesgos laborales que hemos captado en esa empresa o en esa organización la otra metodología es de tipo ergonómica es decir tenemos que conocer de alguna manera cuál es la actividad real que realizan los trabajadores porque está el trabajo prescripto un poco lo que hay que hacer pero todos sabemos que en la actividad el trabajador nunca hace exactamente aquello que estaba prescripto por lo general hace realmente muchas más cosas entonces es importante conocer qué es lo que realmente hacen los trabajadores y es muy importante no solamente observar o filmar de alguna manera a los trabajadores cuando están trabajando sino también interrogarlos porque ellos son los que mejor conocen su trabajo cuáles son los problemas que enfrentan qué cosas las hacen sufrir y qué consecuencias les trae ese trabajo en particular y obviamente ellos tienen ideas y propuestas para ver cómo se puede solucionar los problemas que ellos están experimentando pero finalmente es importante digamos sabiendo que los trabajadores son los que sufren estos riesgos psicosociales en el trabajo es muy importante que en el diseño de la investigación su opinión sea tenida en cuenta y nuestra experiencia es que cuando hay un sindicato o una empresa que nos pide una investigación básicamente la participación de aquellos que sufren esos riesgos psicosociales es inestimable porque básicamente ellos nos van a confirmar el resultado de nuestras investigaciones nuestro equipo de investigación ha aplicado estas cuatro metodologías básicamente en una gran investigación que hemos hecho sobre ANSES donde hay una publicación hecha por el sindicato que nos encomendó la investigación pero no siempre hay recursos para utilizar estas cuatro metodologías y hemos hecho entrevistas y la encuesta digamos en los trabajadores no docentes de dos universidades nacionales de La Plata y del Nordeste hemos aplicado estas encuestas y entrevistas en dos importantes clínicas en el área de La Plata y sus alrededores y digamos también hemos estudiado estos riesgos psicosociales en una fábrica de filo cemento digamos radicada en el Gran Buenos Aires donde la particularidad es que hasta hace no mucho tiempo no se había encontrado un sustituto del amianto y el amianto es un cancerígeno y buena parte de esos trabajadores tenían presente que muchos de sus compañeros habían muerto de cáncer en esa empresa de modo que para estudiar esto tenemos que recurrir no a una sino a varias metodologías y recuerdo que habíamos hablado de los talleres de visualización que es una metodología cualitativa las encuestas que es cuantitativa un estudio ergonómico que es la descripción del trabajo que realmente hacen los trabajadores y conocer su opinión y luego relevar en las empresas y en las organizaciones o en las ART o en la obra social cuáles son las falencias que tiene de alguna manera esa empresa o esa organización para prevenir los riesgos y cuáles son las patologías más frecuentes que es lo que más sufren los trabajadores sus accidentes sus enfermedades profesionales y ahí vamos a encontrar muchos indicadores de cuáles son las causas del ausentismo y de alguna manera podemos entonces concluyendo todo con el uso de estas cuatro metodologías elaborar un programa o planes de prevención y si es posible que sean evaluados y hacer un seguimiento por la empresa pero también por los trabajadores y sus organizaciones de modo que con esta clase hemos terminado el ciclo que nos ha propuesto digamos nuestro nuestro colega Juan Domingo y espero que estas clases hayan sido de actualidad y le hayan sido de utilidad y que los estimulen a investigar esta problemática porque es de mucha actualidad bueno muchísimas gracias por su atención profesor Julio César Nefa muchísimas gracias por permitirnos hacer llegar toda esta información para sensibilizar durante estos diez años que cumplimos con nuestro observatorio del trabajo sobre una visión holística de esta problemática de cómo está organizado el trabajo lo mal organizado que está el trabajo y todas las consecuencias que trae no solamente a las personas las empresas y a la comunidad Vicente Españolo me gustaría que hagas unas reflexiones finales de acuerdo a tu experiencia y tu trayectoria que tienes en las organizaciones y en la investigación bueno imagínense que yo no puedo agregar absolutamente nada a lo que puede haber dicho el doctor Julio Nefa lo único que simplemente quiero ser breve decirle que es como el vino cada año que da clase está mejor respecto al tema que toca digamos yo escribí un cuento una vez de un desocupado que buscaba trabajo en el Servicio Nacional de Empleo y ese personaje en un momento determinado le dice a un empleado del Ministerio de Trabajo la vida del trabajo es vida la desocupación es muerte y lo que dice el doctor digamos que lo referencia a esa sensación de inseguridad lo que significa exponerlo al trabajador he estado en muchas experiencias de reestructuraciones y puedo decir que es un proceso muy angustiante muy angustiante y aquellas organizaciones y esas organizaciones que digamos a pesar de hacer esas reestructuraciones hacen procesos de contención bueno es lo más valioso y además avalado por el sindicato pero sigo diciendo lo mismo el doctor Intachable además digamos pasan los años pero los problemas subsisten Julio Muchísimas gracias Doctor Nefa Muchísimas gracias Bela Zancada Muchísimas gracias Españolo Potente Cuthuli Muchísimas gracias Carlos Geinze por tu operación técnica y bueno ya está todo dicho nos encontramos el próximo jueves aquí en Ecomedios de 20 a 21 en el programa de investigación social del trabajo y el empleo el observatorio del trabajo punto org ahí lo puedes escuchar y nos puedes seguir siempre que quieras nos encontramos yo solo me caliento y nos quedamos tirados fuera solo sopla el viento aquí dentro empapados seguiremos con lo nuestro